¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela Agropecia, soy el Dr. Oscar Muñoz y vamos a hablar de un tema bastante interesante y es aquello suplemento, es decir, aquellas vitaminas y aquellos minerales que a veces la gente toma pensando que va a mejorar el pelo cuando producen o pueden producir el efecto contrario. ¡Vamos a verlo! Bueno chicos, ya sabéis, si veis mis vídeos, que desafortunadamente, como es lo normal prácticamente en muchos ámbitos de la medicina, la pérdida de pelo, la alopecia androgenética está muy, muy, muy poco influenciada por el ambiente. Eso significa que incluso por muy buena dieta que tengamos o por muy buen deportistas que seamos, apenas influimos en desarrollar alopecia porque está determinado genéticamente, ese determinismo genético, ¿vale? Es un pensamiento que a veces tengo yo un poco pesimista, en el cual apenas podemos cambiar muchas cosas de nosotros porque está muy determinado genéticamente y también la razón por la cual, por ejemplo, hay gente que fuma muchísimo y nunca desarrolla cáncer de pulmón y gente que apenas fuma y si lo desarrolla, simplemente por una vulnerabilidad genética. El caso es que, y no voy a meterme mucho en esto, hay mucha, mucha influencia y mucho poder económico para intentar también lo que es, pues, influir en la población general para intentar que se cuiden. Cuando digo que se cuiden es más bien que se suplementen con todo tipo de cosas y guerrerías, como digo mis pacientes. El caso es que, en concreto, hay dos de ellas que sí que está bastante demostrado y yo sí que es verdad que he diagnosticado a mis pacientes que pueden empeorar el pelo. El primero es la vitamina A, el retinol. Ya sabéis que la vitamina A a los dermatólogos nos encanta, nos chifla, vamos, a mí me parece maravillosa. Fundamentalmente la indicación es para el acné, ¿vale? Pero se usa de forma off-label, se usa por indicación para un montón de cosas, incluido en tricología para diversos temas. El caso, y aquí viene el tema, es que la intoxicación por vitamina A es un gran causante de caída de pelo, de fluvio, ¿vale? Esto no es algo habitual, pero a veces se ve. A veces se ve, sobre todo en pacientes que están tomando gran cantidad de vitamina A, por ejemplo, para tratar su acné, con diversos fármacos que existen para ellos, con diversos nombres, pero todos son derivados de vitamina A y tiene un nombre clásico muy antiguo que ya no se usa, por lo menos en España, hace más de 20 años, que es el racután. Todos estos derivados, pues a veces, cuando se toman dosis muy altas, pueden provocar caída de pelo. La vitamina A es una vitamina liposoluble y entonces significa que se acumula en nuestro hígado, a diferencia de la mayor parte de vitaminas hidrosolubles, ¿vale? Por ejemplo, los vitaminas B, que ahí viene la broma de que son vitaminas que se orinan con facilidad y no se acumulan nunca. Por eso siempre digo la tontería, la broma de que está orinando euros, porque si alguien no tiene déficit de vitaminas hidrosolubles, el cuerpo, en el momento que las toma, la decide eliminar porque le sobran. Esto no ocurre con vitaminas liposolubles. El cuerpo no tiene esa capacidad realmente de a corto plazo de equilibrarlo y son aquellas que si te pasas de consumirlas, te intoxicas, ¿vale? Ya conté en un vídeo anterior que, por ejemplo, la vitamina A, que se encuentra en gran cantidad en los hígados, hubo una expedición que fueron, no sé si fue al pueblo norte, recordad y disculpad, si creo que no fue al pueblo norte, en el cual comieron gran cantidad de hígado de oso y murieron intoxicados, ¿vale? Entonces, es muy raro tener intoxicaciones por estas vitaminas a los casos extremos, pero que sepáis que se encuentra habitualmente, pues, hígado, foie gras, etcétera. Con una característica especial, es también algo muy rico en las zanahorias, ¿vale? Y aquí vienen los casos clínicos que yo me he encontrado. Hay un caso en dermatología que se llama betacarotinemia, en el cual es el paciente habitualmente, aunque hay otras causas, se ha atiborrado de zanahoria. Y esto tiene un diagnóstico muy fácil. El paciente tiene las manos de color amarillentas o naranjas y a veces asocia también a caída de pelo, porque también hay una intoxicación importante de vitamina A. Generalmente, la dosis recomendada de vitamina A es 1300 microgramos al día, que se consigue de sobra una dieta normal, no hay que hacer una dieta específica. Con lo cual, es muy difícil que te intoxiques por vitamina A y tengas caída de pelo, salvo que tomes suplementos y encima tomas una dieta muy rica en vitamina A. Si encima le sumes algún tratamiento para el acné, pues puede ser una combinación explosiva. El tratamiento es, evidentemente, que tu cuerpo vaya eliminando poco a poco ese exceso de vitamina A. Y sobre el segundo componente, esto sí que divertido, he tenido un caso, ahora os contaré, bueno, divertido, no tanto para el paciente, pero sí a nivel académico-científico. El selenio. A ver, el selenio es un mineral que ya no está tan de moda, pero yo recuerdo hace 10-15 años, en la carrera, yo me acuerdo de la carrera de medicina, que esto, no sé si el 30% de estudiantes, yo no, tomaban suplementos del selenio que decían que estudiaban mejor. Típica chorradilla, ya sabéis. El caso es que esta fama del selenio, como general, viene por diversos estudios, pero fundamentalmente viene por la idea de que cuanto mayor somos, menos cantidad de selenio tenemos. Y aparentemente, y esto no está demostrado a ciencia muy muy alta, se asocia a la capacidad cognitiva. Y de ahí intentar hacer que esté relacionado con la memoria, que esto no está demostrado, ¿vale? Si no, ya diría yo que, digamos, me pondría selenio intravenoso y no lo hago. El caso es que el selenio puede producir intoxicaciones y encima está descrito con caída de pelo y yo lo he visto en un paciente. A ver, os cuento más. La cantidad diaria de selenio recomendado que consumamos para un funcionamiento normal de nuestro cuerpo es 55 microgramos. El tema aquí es que mucha gente piensa que más es mejor. Y esto no es así en medicina y en la biología tampoco y en el cuerpo humano. Más no es mejor. Funcionamos con lo que necesitamos. Hay un umbral. Si estamos muy por debajo o muy por encima de un determinado elemento, nos va a dar problemas. Entonces esto no es como que de repente... Bueno, os pongo un ejemplo. Esto es como cuando regas una planta con mucha agua. La puedes, como que dicen ahogar, la puedes matar de exceso de agua. Entonces en el punto medio está la mesura. El caso es que es extraordinariamente raro que en la sociedad cualquiera de vosotros que está viendo este vídeo tenga cualquier tipo de edificio de selenio. Yo eso lo he visto cuando yo estaba en la planta de medicina interna hace, yo no sé, hace 10 años. Pacientes que a lo mejor tienen insuficiencia renal, pacientes de diálisis, pero es que, vamos, a lo mejor estáis viendo este vídeo y tienes una de estas con hemodiálisis, pero a lo mejor en ese contexto a lo mejor el pelo es importante, pero a lo mejor tienes otras prioridades, entiendo yo. Y también os cuento que esto no es algo habitual, pero hace muchos años también se citaba como el VIH, sobre todo el VIH no controlado, como una causa de edificio de selenio. Esto ya no es algo habitual. Os contaba que la cantidad bien recomendada es 55 microgramos. Vale, pues más o menos se ha establecido un umbral de 400 microgramos, pongamos que 9 veces más que esa cantidad para considerarlo no seguro. Es decir, si tú tomas más de 400, 500 microgramos al día de selenio, se considera que te puede dar problemas por intoxicación. Problemas de diversa índole. Vale, yo tuve un caso que fue fácil de diagnosticar porque la paciente prácticamente ya me dio el diagnóstico y vino a por mí por caída de pelo. Cuando un paciente viene por mí por caída de pelo, generalmente no tienen caída de pelo y tienen finura, que no es lo mismo. Pero esta paciente sí que tenía, y os lo juro, una caída de pelo muy llamativa. Es decir, que yo hacía así y claramente aparecían mechones. Y eso fue algo que incluso me llegó a pensar que era una alopecia areata. El tema es que la paciente me contó que estaba estudiando una oposición para jueza y se había adiborrado de pastillas de suplementos de selenio. Me mandó una foto por color electrónico de ese suplemento y vi que cada maldita pastilla tenía 200 microgramos, que no llega a la cantidad mínima que se considera intoxicación, pero es cuatro veces más lo que se recomienda que consuma y básicamente me admitió que se atiborraba las pastillas de selenio. Además de la caída de pelo, me decía que estaba como más nerviosa. Ya nunca pude saber si es por la intoxicación por selenio, porque está descrito a síntomas neurológicos, incluso diarrea y otros tipos de ecos, temblores o simplemente por la oposición. Afortunadamente se sacó la oposición y el tratamiento para el pelo consistió en no hacer nada porque su cuerpo fue eliminando el selenio, evidentemente que le sobraba, ni más ni menos. Con lo cual chicos, a veces más es menos, a veces más es peor. Chicos, empezó el vídeo diciendo el determinismo genético con respecto a la alopecia y es cierto, actualmente tened en cuenta que es muy complicado modificar la genética que tenemos con ningún tipo de influencia ambiental, ni dietética, ni ejercicio físico, ni de ningún tipo. Y de hecho, la única manera que tenemos es realmente farmacológica para básicamente mejorar mucho el pelo. Pero las cosas que no son fármacos tienen un impacto que es nulo o muy, muy mínimo, desafortunadamente. No os cuento nada que no sepáis. Si vais por cualquier ciudad del mundo, desafortunadamente veréis, evidentemente, algunos vagabundos, mendigos, tal, pero que tienen un pelazo impresionante y probablemente su dieta no sea la mejor o más equilibrada. Y por otra parte, también veréis multimillonarios, que no le falta que os diga nombres, que están calvos, ¿vale? Algunos han trasplantado, están mejor. Otros toman medicación y trasplantado, están todavía mejor. Pero, insisto, el impacto ambiental todavía no es algo que tenga, vamos, una influencia muy importante en el pelo. Con esto os digo que, por favor, no os obsesionéis con el tema de los suplementos, porque no hay especialmente evidencia que tenga una mejoría muy, muy importante. Al final, lo que todos los médicos sabemos, ¿vale? Pistro va a decir cualquier médico, es que la dieta equilibrada, una dieta que tenga vegetales, una dieta que tenga un aporte de proteínas razonables, sea animales o no, me da igual. El caso es que sea, evidentemente, muy transversal esa dieta, por ejemplo, la dieta mediterránea va a ser más que suficiente, y no solamente más que suficiente, va a ser óptima para estar en el mejor estado de salud posible, y luego ya las enfermedades vendrán y ya veremos qué hacemos con ella. Pero a veces, insisto, por querer hacer las cosas mejor, y por eso extraño los ejemplos de la vitamina A y el selenio, que son los ejemplos clásicos de caída de pelo por exceso de consumo, puedo hacer incluso que tenga dos problemas. Así que, bueno, chicos, espero que el episodio de hoy os haya gustado, y nos vemos en el próximo episodio de Squadron Opecia. ¡Hasta ahora!